¿Qué? ¿Cuánto tiempo? Sí, es verdad. Ay, me he asustado hasta hoy, no están pasadas. Mira, está bien. ¿Qué se ha vuelto grabado? ¿Qué ha visto la gente tan rara que hay en Santa Fe acá de Mundo? No, 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 no. ¿Te he asustado? ¿Cómo se te ha vuelto? ¿Por que también yo estoy? ¿Tienes que me den un del COVID-19? ¿El del COVID-19? Yo no, tenemos un paso. Los mamás me merecen y el del COVID-19 sí, se me受ó el del mediano. Gracias. 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 That sums it all up, doesn't it? Gracias. 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 Gracias.